¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Amaya Romero confiesa estar borracha durante uno de sus conciertos. Amaya Romero siempre se ha caracterizado por ser espontánea y natural, en algunas ocasiones incluso de más. Esto es lo que ha sucedido en uno de sus últimos conciertos, concretamente en el Wormap Festival que tuvo lugar en Murcia. Sobre el escenario la cantante lo dio todo, presentando a sus fans su nueva canción, El Relámpago, y haciendo disfrutar a los allí presentes. El momento más divertido y sorprendente se produjo durante su actuación con el grupo Axolotes Mexicanos, con los que mantiene una excelente relación. Concretamente, el momento más peculiar de la noche y que las cámaras de los allí presentes captaron, fue la confesión que la de Pamplona hizo antes de que diera comienzo la actuación. Estoy un poco borracha, decía sin ningún tipo de vergüenza al subirse al escenario para cantar con la vocalista del grupo mexicano. Las risas entre el público fueron generalizadas y su compañera de escenario le respondía divertida. No digas eso, que no se nota. Ellos también son las 3 de la mañana. Es cierto que durante los festivales se viven con más intensidad los conciertos y Amaya no quiso perder ese disfrute del momento. Son pocas las veces que se puede ver a Amaya Romero dándolo todo sobre el escenario, teniendo en cuenta que muchos de sus temas son lentos y al piano. En esta ocasión, y teniendo en cuenta lo contenta que estaba, lo dio todo sobre el escenario bailando, saltando con Axolotes Mexicanos y disfrutando al máximo de la actuación. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.